Vientos es una organización que se dedica a acompañar a pibas y pibes en situación de consumo y también violencia de género. Yo llego a Vientos por una cuestión de judicial. Yo caigo detenida el 7 de junio del 2019 por estar en pareja con una persona que vendía consumo. Yo venía atravesada, súper atravesada por la problemática. Consumía mucho todos los días. Me aislé de todo, de mi familia, terminé estar viviendo en un lugar donde sufría mucha violencia de género, donde me maltrataba mucho esta persona, me pegaba. Y bueno, un día le hacen un allanamiento y cae preso primero él y después, a los 20 días, me vienen a buscar a mí con una orden de detención, supuestamente por ser cómplice o participe necesaria de su venta de consumo. Y bueno, nada, ahora el 31 de octubre tengo el juicio por mi situación judicial en el que se va a reclamar y a pedir mi absolución de culpa y cargo por esto, por la venta de estupefacientes. En principio, el próximo 31 de octubre, nosotros tenemos la audiencia del debate oral del caso de Julieta. Un poco la idea nuestra es movilizar y tratar de utilizar este momento procesal para poder solicitar a la justicia que tenga en cuenta estas dos perspectivas que atraviesan el caso, que tiene que ver con la perspectiva de género y con la perspectiva de salud a la hora de resolver este tipo de conflictividades, atendiendo al particular que tiene Julieta y que tienen muchas compañeras y compañeros del sector. O sea, ella no se enriqueció a partir de la actividad comercial supuesta de la venta de estupefacientes, no participaba en ninguna red jerárquica, sino que era utilizada por esas redes de la narcoestructura de manera descartable, digamos, como para poder eximirse responsabilidad penal. Entonces lo que nosotros queremos evidenciar en esta audiencia de debate es que esta realidad existe, que el Poder Judicial tiene que hacerse eco de esta realidad y tiene que resolver en relación a este conflicto. Quiero que esto sirva, que mi caso sirva para que otras pibas no tengan que pasar por la misma situación o que actúe la justicia de otra forma, que no las culpen, que no las juzguen, sino que les puedan dar el tratamiento que necesitan, el proceso que necesitan. Y con esto también quiero decir que se necesitan más casas convivenciales para mujeres, con niñas, porque es muy difícil encontrar un lugar donde te vengan y te digan que podés venir con tu hija. Solo pasan vientos, es el único lugar donde conozco y todavía se necesitaría que hayan más casas porque hay un montón de mujeres que lo necesitan. Julieta no es la única compañera que está atravesada por esta problemática, que como existe hoy Julieta, mañana van a existir miles de Julietas, y es necesario que el Poder Judicial asuma la responsabilidad que tiene en este fenómeno criminal que es creciente en nuestro territorio, que sus investigaciones y direcciones a los que son verdaderamente responsables del desarrollo de la narcoestructura en nuestro país, y que deje de atosigar a las víctimas de esa red y que empiece a entender que tiene que cumplir la ley, que la ley ya ha reconocido que hay una problemática de salud en la situación que tienen las personas que están atravesadas por una problemática de consumo, y que es importante que esta perspectiva logre sentar un precedente importante en la justicia y que sea una herramienta que sirva para los futuros compañeros y compañeras que están atravesados por esta problemática. Hay mucha gente que no reconoce estas cosas, estos movimientos, todos critican, dicen no porque los hacen porque sacan algún beneficio para ellos, y la verdad es que no, porque yo hace cuatro años que estoy en esto y a mí me salvó la vida, literal. Me salvó la vida, literalmente, y que puedan ayudar a que esto siga creciendo, que las pibas y pibes también puedan venir y puedan hacer su proceso y puedan salvarse la vida, como me la pude salvar yo. Nada de eso.